Señores, yo soy celeste y tengo aguante, yo paro con el extremo pa' todas partes, porque es un sentimiento que lo llevo en el corazón, yo daría toda mi vida por ser campeón. ¡Fuerza campeón! ¡Fuerza campeón! ¡Fuerza campeón! Porque es un sentimiento que lo llevo en el corazón, yo daría toda mi vida por ser campeón. ¡Fuerza campeón! ¡Fuerza campeón! ¡Fuerza campeón! Porque es un sentimiento que lo llevo en el corazón, yo daría toda mi vida por ser campeón. ¡Fuerza campeón! ¡Fuerza campeón! ¡Fuerza campeón! ¡Fuerza campeón! ¡Gracias!